Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La naturaleza de nuestro planeta ha sido todo un reto en esta época. La humanidad tendrá que seguir enfrentando catástrofes a causa de alteraciones de la naturaleza. Es el calentamiento global que también actúa en la superficie del océano y que altera las placas tectónicas. El panorama es de alerta y la ciencia y las creencias lo saben. Las predicciones dicen que podrán llegar tiempos apocalípticos. Dice la Biblia en Salmo 125.2 Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El poderoso volcán en el monte Semerú ha entrado en erupción, lo que ha llevado a la evacuación de la población y suspensión de redes eléctricas. Escenarios lamentables en esta región del planeta, con pérdidas de vida y la poderosa explosión volcánica, con personas evacuadas y algunos quemados, según la información del Centro de Atención Inmediato en Panagal. El escenario de árboles caídos y carreteras bloqueadas, con lodo pesado, no permiten que los organismos de rescate lleguen hasta las aldeas más afectadas. El reciente informe en el aumento de actividad volcánica y de nubes de cenizas calientes que ponen en alerta a los distritos cercanos. Las predicciones recientes y augurios podrían tener acierto, ya que es justo luego del eclipse solar total que llegan alteraciones naturales notables, como la reacción de este volcán, que además de los daños, también arrojó ceniza volcánica y azufre. En el monte Semerú la niebla es notable. Acompañada de lluvia intensa moderada, las autoridades en Indonesia dicen que miles de aldeanos han sido desplazados y refugiados en manos de la gestión de desastres de la provincia de Java Oriental. Ahora los mecanismos de rescate trabajan en Indonesia, donde han tenido que ser desplazados. Por el momento, la gestión de los organismos y rescate deberán evaluar durante 24 horas los daños y pérdidas de vida, mientras que los equipos de desastre de Java Oriental recopilan información sobre víctimas y lastimados. Las autoridades están trabajando en realizar evacuaciones, así como alistar campamentos de refugiados en el área, con el fin de proporcionar alimentos, tapabocas y refugio para los residentes desplazados. En otro de los casos, algunas de las personas tomaron iniciativa, huyendo con alerta de las enormes nubes de... Ciencia y tecnología. En Siete Días, tu canal. Alertas climáticas frecuentes en diferentes poblaciones. La humanidad se prepara. La naturaleza estará mostrando su furia, ya que según las predicciones de los expertos y científicos, y de las diferentes creencias, ya que los volcanes se están alterando, y el cambio climático y el aumento en el nivel del mar serán los protagonistas de esta clase de escenarios. Dice la Biblia, en Mateo 24.14, Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es España, otro de los países afectados con el cambio climático y con sus frecuentes reacciones. Además de sus predicciones, la migración de algunas aves es frecuente en Europa con dirección al Reino Unido. Sin embargo, se ha podido notar a veces estrellarse en el suelo, con semáforos y con personas, preciso en el mes de diciembre, tan notable con los sucesos de alto impacto. Es el temporal de nieve en el norte de España, la alerta de prevención reciente, de parte de la Agencia Estatal de Meteorología, en al menos 18 provincias, por el alto nivel del oleaje y la capacidad del viento. La reciente alerta se presenta en España, a causa del nuevo latigazo de frío, con gigantescas nevadas y temperaturas mucho más bajas, en algunas otras zonas las lluvias y el poder del viento. Científicamente, la llaman la ciclogénesis explosiva, que no da tregua en España. Es a causa de la borrasca barajara, que llevará a que la costa de nieve colapse en algunas zonas en España. Con fuertes lluvias y nevadas, en promedio serán 18 provincias, que estarán bajo alerta por la llegada de las poderosas nevadas, el viento y el oleaje. Según el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, con el paso del sistema frontal, el extremo norte tendrá cielos nubosos, con abundancia en el oeste de Galicia. Se espera que lleguen algunas precipitaciones débiles en la Meseta Norte, Alto Ebro y Sistema Central Ibérico, y en las zonas aledañas. En lugares como Balares, llegarán intervalos nubosos y chubascos dispersos. En cuanto a Canarias, se esperan precipitaciones débiles en el norte de las islas, con mayor relieve. La alerta temprana para evitar emergencias en carreteras en el norte de España. Algunas en Aragón, en Huesca y en el Teruel. Como un dato inicial, 108 carreteras se encuentran con daños por el temporal de nieve en la zona norte de la península. Los datos son con el fin de extremar las precauciones en las carreteras. Según la Dirección Nacional de Tráfico, recuerda a los conductores extremar la precaución y mantener la calma. Define la comunidad científica, que ahora llegarán algunas precipitaciones débiles en la Meseta Norte-Alto Ebro y Sistema Central Ibérico. De manera aislada, se presentará en zonas aledañas y en el Penibético. Los científicos definen las carreteras en nivel negro intransitables, 171,2 kilómetros en la red de carreteras, con muchas dificultades para transitar. Dice la Biblia en Corintios 15,24 Cuando él entregue el reino a Dios y al Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Ciencia y tecnología en siete días. ¡Tu canal! La lucha por la vacuna es una de las nuevas teorías de la Organización Mundial de la Salud. Más preocupante con los últimos resultados y estadísticas de la capacidad de inmunidad de la vacuna mundial. La nueva creencia de parte de la OMS se inclinan en que tal vez, los países más poderosos, en medio del temor por la nueva variante Omicron, podrían empezar a almacenar vacunas, complicando la campaña con la que se pretende poner fin a la crisis sanitaria. Dice la Biblia en Jeremías 29,11 Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La nueva variante Omicron ha encendido las alarmas en todo el planeta y la Organización Mundial de la Salud teme que grandes potencias y países ricos almacenen las vacunas en caso de una emergencia global, complicando el esfuerzo en todos los países por apagar esta variante y sus mutaciones en general. Una reciente reunión del Panel de Expertos en Vacunación y de la Agencia de la ONU para la Salud Insistente, en la que se desiste en la aplicación de la dosis de refuerzo con el fin de llegar con la vacuna a países de bajos recursos que no han podido tener acceso a las vacunas. Definen los expertos de la OMS que para lograr acabar con la enfermedad es necesario vacunar a todas las personas que puedan tener riesgo de contagio. Aunque en los últimos meses la escasez de las vacunas ha disminuido notablemente y las dosis están llegando a los países que las necesitan por medio del programa COVAX en cabeza de la ONU. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, se espera que este proceso continúe, ya que gran parte de las dosis han ido a países ricos, en los que sus gobiernos se empeñan en acumular grandes reservas por preocupación en caso de emergencia. Dice la Biblia en Isaías 41.10 Las alertas por la variante Omicron se incrementan en casi todo el mundo. Por lo mismo se ve posible que gran parte de los países con altos ingresos almacenen la vacuna para proteger excesivamente sus posibilidades de vacunación. Otros expertos científicos definen que no podría funcionar desde el punto de vista epidemiológico, ni tampoco por su transmisión, a no ser que se pudieran enviar las vacunas a todos los países por donde continúe el virus. Aún así, desde allí vendrán las variantes. En cuanto a los gobiernos, poderosos y ricos, se empeñan en poder vacunar a gran parte de sus habitantes. Aunque ahora nacen muchas preguntas acerca de la capacidad, la transmisibilidad y la resistencia a las vacunas de la nueva variante Omicron, que apareció durante el pasado mes en el sur de África. Como gran ejemplo, se tienen las señales de una transmisión veloz, conocida como Delta, que hoy se define como el motor de la actual crisis sanitaria. Concluyen los expertos de la OMS, científicos y grupos de médicos, que tenemos en nuestras manos las herramientas, que contamos con todas las opciones, y que los próximos días y semanas serán contundentes en cuanto a la dirección que quiera tomar el mundo y la nueva variante Omicron. Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Reacción a los volcanes en todo el mundo y las alteraciones naturales a causa del cambio climático. La variante Omicron, con su nueva alarma, terremotos, conquistas espaciales y más, termina el año 2021 y las teorías de predicciones y de lo que se aproxima en el próximo año toman inicio. Teorías científicas, religiosas y de expertos conocidos, como Nostradamus e incluso Bababanga, toman más veracidad en su acierto. En el caso de Nostradamus, algunas de sus predicciones se basan en su libro creado desde el año 1555, libro que se ha usado para que algunos expertos se basen en lo que se aproxima para la llegada de cada año. Michael de Nostradamus no se declaró nunca como vidente. Su labor se inclinaba más hacia la medicina, la matemática y los astros. Fue a través de sus diferentes estudios como investigaciones históricas que logró descubrir profecías que aún se definen como extrañas, han logrado acierto. Hoy por hoy, en nuestra época, sus sabios escritos no resultan diferentes de interpretar y de tener acierto. Las conclusiones de cada año cambian y tienden a empeorar. Según los escritos de Nostradamus, vaticinó que continuarán los desastres ecológicos, como las inundaciones, las grandes tormentas y el aumento sin medida del cambio climático que afecta hoy a todo el planeta. De manera casi mágica, esta clase de profecías se relacionan a los textos de la Biblia en el Apocalipsis y a los diferentes fenómenos que con frecuencia observamos. Una de las nuevas intrigas para la ciencia y los creyentes trata del fin del 2021, cuando tres asteroides se aproximan a nuestro planeta. Según la información compartida por el Centro de Estudios cercanos a la Tierra de la NASA, éste se ha logrado relacionar a las creencias religiosas de Agenjo, el asteroide del fin del mundo. Mientras se aproxima, la NASA lo ha llamado como 2016 TR-54. La roca pasará cerca de nuestro planeta el día 24 de diciembre del 2021, con un diámetro aproximado de 328 y 754 pies. Alcanzará a cruzar por la Tierra a 34.700 millas por hora y una distancia de 4 millones de millas, lo que sería 17 veces la misma distancia aproximada entre la Tierra y la Luna. Esta roca espacial es por completo motivo de presagio y de augurios, debido a su fecha, el mes y el año. Además de sus características tan notables, luego de éste llegará al asteroide 2018 AH. Éste se define como más pequeño que el anterior, con un diámetro aproximado de 254 y 623 pies. Los expertos concluyen que el asteroide 2018 AH cruzará con su aproximación más cercana el día 27 de diciembre, con una distancia de 622.800 millas, algo más del doble de distancia entre la Tierra y la Luna. El último de esta roca se ha llamado 2017 AE-3. Éste asteroide viajará a 42.600 millas por hora cuando se aproxime a nuestro planeta. El 29 de diciembre, con una distancia de 1,9 millones de millas y un diámetro aproximado de 393. Y sentan algún riesgo de colisión contra la Tierra, pero la NASA y las agencias espaciales, los científicos y expertos, vigilan permanentemente estas rocas. La Agencia Espacial recopila datos de los cuerpos celestes. Los expertos catalogan a los asteroides que se acerquen a unos 6 millones de kilómetros como potencialmente de peligro. Sin embargo, la NASA maneja un plan de 5 pasos en caso de que un asteroide o meteorito se aproxime a nuestro planeta. Con este proyecto se planea mejorar la búsqueda y estar preparados en caso de una amenaza de rocas espaciales en el futuro. La sorprendente roca espacial será el 11 de diciembre y cruzará una distancia muy cercana a nuestro planeta. El asteroide 4660 Nereus, aunque ha sido catalogado como potencialmente peligroso de parte de la comunidad científica por su tamaño y por su cercanía, otro de los elementos que más llama la atención del asteroide es su alto y estimado valor a causa de sus componentes de hierro, de níquel y de cobalto. La mencionada roca espacial cruzará a 3,9 millones de kilómetros del planeta Tierra a una velocidad de 6,58 kilómetros por segundo. Una distancia que definen los expertos supera más de 10 veces la que existe entre nuestro planeta y nuestro satélite natural. La asteroide ha sido descubierto desde el año 1982 por la experta estadounidense Eleanor Francis-Helling. Se define tan grande que podría semejar a la Torre Eiffel y pertenece al grupo de los asteroides cercanos de nombre Apolo. El asteroide Nereus se califica como potencialmente de peligro pero no representa una amenaza para el planeta debido a su trayectoria. Ciencia y tecnología en 7 días tu canal. La naturaleza de nuestro planeta azota la humanidad en la Tierra. El cambio climático y sus diversos fenómenos vuelven a impactar. Esta vez la pérdida de vida es uno de los escenarios más lamentables a causa de los tornados que azotaron el centro y sur de Estados Unidos. Dice la Biblia en Salmo 77, 18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino Los relámpagos iluminaron al mundo La tierra se estremeció y tembló Los tornados devastadores azotaron durante el viernes en la noche y en la hora de la madrugada del sábado en algunas partes del centro y del sur de Estados Unidos inclusive en Kentucky que ha tenido que presenciar uno de los fenómenos más apocalípticos en las últimas épocas Desastres y pérdidas de vida a causa de los fuertes vientos y los tornados en Kentucky y en el oeste de Illinois y en Arkansas lugares en donde ahora los socorristas trabajan para rescatar a más afectados El cambio climático muestra su potencia incrementando el poder de los tornados en diferentes ciudades de Estados Unidos Los reportes de alerta llegaron con más de 30 tornados en 6 estados entre estos Missouri Tennessee y Mississippi en parte del trayecto de aproximados 402 kilómetros desde Arkansas hasta Kentucky fue azotado por el poder del tornado Definen los científicos y expertos que el número de afectados podría superar a 100 Por ahora el nivel del fenómeno es una completa devastación y catástrofe Uno de los daños más notables es la fábrica de vela durante el tornado del 11 de diciembre del 2021 En las horas de la noche en la aproximación 120 personas se encontraban trabajando Los organismos de rescate ahora trabajan en sacar a las personas afectadas entre los escombros y el metal aún en medio de la altura Todos los rescatistas con ansiedad de lograr evacuar los escombros con ayuda de máquinas excavadoras Ciencia y tecnología en 7 días tu canal La naturaleza de nuestro planeta azota la humanidad de la Tierra El cambio climático y sus diversos fenómenos vuelven a impactar Esta vez la pérdida de vida es uno de los escenarios más lamentables a causa de los tornados que azotaron el centro y sur de Estados Unidos Dice la Biblia en Salmo 77, 18 La voz de tu trueno estaba en el torbellino Los relámpagos iluminaron al mundo La tierra se estremeció y tembló Los tornados devastadores azotaron durante el viernes en la noche y en la hora de la madrugada del sábado en algunas partes del centro y del sur de Estados Unidos inclusive en Kentucky que ha tenido que presenciar uno de los fenómenos más apocalípticos en las últimas épocas Desastres y pérdidas de vida a causa de los fuertes vientos y los tornados en Kentucky y en el oeste de Illinois y en Arkansas lugares en donde ahora los socorristas trabajan para rescatar a más afectados El cambio climático muestra su potencia incrementando el poder de los tornados en diferentes ciudades de Estados Unidos Los reportes de alerta llegaron con más de 30 tornados en 6 estados entre estos Missouri Tennessee y Mississippi en parte del trayecto de aproximados 402 kilómetros desde Arkansas hasta Kentucky fue azotado por el poder del tornado Definen los científicos y expertos que el número de afectados podría superar a 100 Por ahora el nivel del fenómeno es una completa devastación y catástrofe Uno de los daños más notables es la fábrica de vela durante el tornado del 11 de diciembre del 2021 En las horas de la noche en aproximación 120 personas se encontraban trabajando Los organismos de rescate ahora trabajan en sacar a las personas afectadas entre los escombros y el metal aún en medio de la altura Todos los rescatistas con ansiedad de lograr evacuar los escombros con ayuda de máquinas excavadoras